¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, tu panita pinceladas y hoy tenemos noticias positivas, bueno quizás son positivas para mí, déjame tu opinión en los comentarios si te gusta la noticia dale like al vídeo, el juego acaba de dar la info acerca de este módulo ojo, información oficial y bueno antes yo de verdad pienso que este módulo estaba mal en todos los sentidos había una posibilidad de usarlo de un solo uso, es decir que se aplicaba solamente una vez esa habilidad pero el juego ha optado por algo que cambió todo prácticamente, el juego ha dado esta noticia oficialmente este módulo no va a lanzarse en la actualización 8.4 pero ¿por qué pinceladas? fíjate lo que dijo el community manager si, muchos de ustedes estaban preocupados por el impacto potencial de este módulo en la meta actual por lo que han decidido posponerlo por ahora quizás en otro momento va a salir en una escala Moussa para que la gente pueda probarlo y quizás algunos cambios en sus estadísticas pero en realidad este módulo, el concepto del módulo estaba muy mal yo le voy a decir al juego que de verdad que esta noticia me ha quitado un peso encima era algo que la gente no quería, la gente no le gustaba, la idea, el uso si te colocabas 3 ibas a poder utilizar este módulo prácticamente infinitamente hasta que te destruyan el robot y bueno, de verdad que aplaudo que el juego haya frenado lo que ha pasado en los últimos meses no sé si a ti también te preocupa lo mismo pero en los últimos meses la dinámica del juego ha cambiado si, ha cambiado enormemente el juego está sacando cosas que simplemente dañan en todos los aspectos la jugabilidad del juego el nuevo robot Seraph con el piloto que le da super velocidad daña la jugabilidad porque dime tú, ofensiva de balizas no sé si has jugado ofensiva de balizas y no ha pasado ni 30 segundos y has perdido todas las balizas porque los enemigos salen con este robot nuevo si, no es tan solo que el robot esté fuerte o no sino que la velocidad en este juego es determinante y si sacas algo y tiene una velocidad absurda obviamente que va a impactar en la meta la gente ya no puedo salir con un Tiffon si va a salir un bicho de esto que vuela y me va a robar todas las balizas ya no voy a salir quizás con un Fenrir ya no voy a salir quizás con alguno algún robot de apoyo como el Mender, como el Weyland porque no tiene sentido si, entonces de verdad que ojalá que el juego también acomode eso que está haciendo mal porque lo está haciendo mal ya que eso luego va a ser balanceado y ya vimos lo que le pasó al Fafnir si, pero en este momento eso está mal igual que estos robots que tienen una resistencia absurda los drones que tienen habilidades absurdas y bueno realmente que jugar ahorita en este momento en ligas altas sientes eso si sientes que tienes un peso una una obligación de si porque si jugar con meta y yo entiendo a la gente que dice que es difícil hay gente que dice bueno que le es muy fácil jugar con meta etc, etc si pero bueno digamos que el juego está tomando una decisión acertada 100% apoyó esta decisión de no sacar esto que no tenía sentido ahora gente quiero que me que me sea sincero en los comentarios hay un problema que muchas personas he visto que están compartiendo y bueno algunos de ustedes me han estado preguntando lo mismo los hackers pinceladas cuál es tu opinión qué va a ser el juego el juego se le está yendo de las manos si por el tema de los hackers si yo primero que todo voy a decirte mi opinión esta parte del video es mi opinión si ok mi opinión es que yo en lo particular no me consigo casi hackers no me los consigo es la realidad no les puedo mentir hubo un momento en el canal donde hice dos videos tres videos quizás mostrando hackers porque fue algo nuevo si algo nuevo fue en el momento que hubo la la fusión de plataformas y la cuestión y ya si ya luego decidí no hacer publicidad negativa porque la realidad es que juego ejemplo la semana pasada jugué y me conseguí una vez al hacker si me los conseguí una vez y no le veo sentido hacer un video diciendo que me los consigo a cada momento yo en lo particular ojo yo en lo particular no me los consigo tengo una cuenta en maestro experto y tengo la otra cuenta en liga campeón que son las dos que tengo y no me los consigo así que por eso es que no he hecho videos hablando del tema que he escuchado bueno esta parte es lo que he escuchado no es oficial tampoco he escuchado que la incidencia es muy baja que es la incidencia pincelada la vez pasada dije lo mismo y la gente me preguntó ok la incidencia es la frecuencia con que un jugador se topa con un hacker es decir si tú juegas 10 batallas cuántas veces te topaste con un hacker en esas 10 batallas esa es la incidencia y es muy baja el juego obviamente que está trabajando les puedo asegurar que está trabajando en la solución les puedo decir que por allí es una falla en la plataforma de PC una falla que hay allí el juego fue hecho en celular bueno y la cuestión es que en PC que está ese problema que se está dando y bueno yo espero que el juego no se vea obligado a sacar a la plataforma de PC porque sería la única solución que yo la encuentro si hay mucha gente haciendo contenido de los hackers 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 y bueno si el juego se vea obligado yo creo que la única solución sería sacar a la plataforma de PC y dejarlo otra vez solo mientras solucionan el problema yo sabía que yo creo que sería lo más acertado por parte del juego pero bueno no sé qué va a ser el juego si sé que está trabajando porque les pregunté y están trabajando en eso así que yo confío que eso va a ser solucionado si ahora te coloco en contexto esto de los hackers no es nuevo hace mucho tiempo atrás hace mucho tiempo atrás hubo problemas con hackers siempre han habido hackers por allí pero hubo un problema que se volvió bastante aparecían muchísimo los hackers hicieron clanes prácticamente igual que ahorita pero se volvió un problema porque jugaban muchísimo era gente que jugaba muchísimo y todo el mundo se los topaba si yo sinceramente me los topaba muchísimo y era un Wayland un Wayland ahí que te mataba te mataba rapidísimo bueno eso ya el juego lo vivió lo superó y ya quedó en el pasado pero eso sí te voy a dar otra opinión y quiero que me digas tú ¿cuál consideras que es un problema que el juego sí necesita resolver? a los hackers o a los que bajan de liga con hangar MK3 Titan 150 drones chetados en ligas bajas en ligas bajas llámese experto hacia abajo ¿cuál cuál de tú te consigues más? ¿quién daña más la experiencia del juego? ¿quién daña más al juego ahuyentando a los nuevos a los jugadores nuevos? déjame en los comentarios tu opinión ¿cuál de los dos está jodiendo más al juego? ¿sí? yo mi opinión es que los que bajan de liga que el juego se enfoque en eso soluciona el tema de los hackers sí pero que se enfoque en solucionar el tema de los que bajan de liga que considero que sí están dañando a la gente nueva la gente que no entiende esa pincelada me topé a alguien que nos mató a todo el mundo en ligas bajas de verdad que ese tema está mal sí está mal y bueno gente me quiero despedir dando como que un análisis de algo que vi con el tema de los hackers sí ojo estaba en un canal que subieron como un directo donde los hackers hacían como un squad y le colocaban destruyendo a los pay to win a los clanes pay to win yo vi ese video ojo lo vi le coloqué más velocidad y lo vi y me puse a sacar cuentas y de todas las batallas de verdad de casi todas las batallas nunca se estaban topando con clanes pay to win se topaban con gente normal o gente quizás como yo yo tengo una cuenta maxeada pero yo no juego en clan no juego en clan juego solo disfruto de juegos jugando solo un saludo allí al amigo Carlos que se hizo miembro de la familia y bueno de verdad que me hizo pensar joder a quien está jodiendo esos hackers los supuestos pay to win o la gente normal no le veo sentido ni siquiera a la bobada que ellos mismos es como que predican algo que no aplican vamos a defender al free to player vamos a atacar al pay to win y de 10 batallas 9 destruyendo al free to player y una al pay to win se les quede gente que les siga pasando muy bonito bye bye